¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en... Rainbow... ¡Uy! Perdón, no. Estamos en Titanfall 2. Una campaña que jugué hace cosa de igual 2-3 años. Literalmente flipé. ¿Por qué? Me parece una de las mejores campañas de juegos shooters que he jugado hasta el momento. Voy a dejar todo esto, para que veamos ahí todo ese pedazo de trailer tan guapo que sacaron. Y ahora comentaremos. Por cierto, reto de 1000 likes. Sé que es una locura, sé que tal, pero el juego, creedme que lo merece. Y además, todos aquellos que lo habéis jugado, lo sabréis. Así que... Like Arriba. Los pilotos son los depredadores supremos. Rápidos y ágiles. Elegantes, pero devastadores. Perceptivos. Resolutivos. E incansables. Los pilotos ven el mundo de manera diferente. Claro que sí. ¡Cañía! Las paredes se convierten en rutas de flanqueo. Los pilotos luchan de forma única. Bien entrenados en el engaño. Incluso con todo en contra salen victoriosos. Pero lo que realmente distingue al piloto de los soldados y las máquinas en el campo de batalla... ...es el vínculo entre él y su titán. ... ... ... Vinculado a un titán Al piloto solo puede detenerlo Una fuerza descomunal O un igual El samurái O te mata a puños La frontera es el único lugar que ha conocido Y durante años IMC ha destruido sus tierras Quitándoles sus recursos a la fuerza Contaminando y destruyendo sus planetas Matándoles por tratar de resistir A pesar de victorias recientes Como la de Demeter y más allá Aún queda un largo camino para vencer a IMC Ahora sirve como fusilero Para la milicia Y lucha por liberar la frontera Le queda mucho para ser un piloto Pero cuando llegue el día Espera estar a la altura Que pasada, eh, gente Ese trailer de reclutamiento De Titanfall 2 No sé por qué después de tantísimos años Nos volvieron a hacer una tercera parte ¿Vale? Pero... Pero bueno Quería decir que obviamente Sí Después de esto vino Apex Legends Tal y cual Obviamente vas a ver muchísimas Cosas en común Porque literalmente es lo mismo prácticamente Pero bueno Tengo que decir que lo he dicho Tanto si lo habéis jugado Como si no Es un juegazo, tío O sea, para aquellos que no lo hayan jugado Uf Bienvenidos La verdad, bienvenidos Porque Lo digo Lo jugué hace 2-3 años Y aún sigue siendo el juego De Shooter Que... Joder Que mejor me lo ha hecho pasar, eh Vale Los controles van a estar iguales Va a empezar obviamente de nuevo Quiero... Veamos cuánto recuerdas de la última vez Venga Iniciando conexión neural No es exactamente como una conexión de titán Pero se parece Vale Quiero volver a traer Todas las campañas que jueguen en secundario Quiero que la gente las vea Vale Las vea aquí Porque son una experiencia increíble Y voy a volver a traer muchos juegos ¿Vale? Todo esto obviamente es contenido exclusivo para YouTube Así que Denle ahí eso ¿Vale? Supone que no debería entrenarte Pero creo que tienes potencial Además Estamos en guerra No hay tiempo para clases ¿Verdad? La verdad que no Sáltalo y adelante Parkour Vale gente He estado... Por esto veréis los vídeos en 4K ¿Vale? Por el tema de... Pues eso Por el tema de que lo quería hacer así Esto es un vídeo tutorial ¿Vale? Bastante sencillo Bastante correcto La verdad Sí, bueno Teniendo en cuenta que se ve todo blanco ¡Yeeh! Parkour Muy bien Ya sabes moverte Por aquí abajo Agáchate Aquí nos presentan El salto doble Fácil Sigue la sombra Que sombra Que me sigas a mí Chaval Se me guay En la batalla Las cosas nunca van Como esperabas Debes poder usar Cualquier arma Que encuentres Sobre el terreno Estas son solo Algunas de las armas Que me he encontrado Ahí fuera Esta me gusta Por cierto Un fallo que le he visto Estoy jugando esto Desde la aplicación de EA ¿Vale? Bueno, tanto en EA Como en la de El Game Pass Y tengo que decir que Los controles están mal hechos ¿Vale? Porque tengo puesto el botón Para que cuando yo le dé a apuntar Tenga que mantenerlo Pero no funciona ¿Vale? ¿Qué dice? Vale Vamos Vamos de aquí Pero bueno Va a ser un coñazo ¿Vale? El tener que estar apuntando Dándole dos veces Para apuntar y tal Es el sistema que tiene Creo que Counter Strike Vale El tiempo estándar Es de dos minutos ¿Tiempo estándar? Lo haremos En cuarenta y poco Venga ¿Qué tal ha liado, tío? Madre mía Madre de Dios Vale Los pilotos deben encontrar Un término medio La velocidad es vital Pero lo es también Darles a los blancos En el circuito Practicamos estas habilidades A las que lo hacemos sin pensar ¡Ah! ¡Hola! ¡A que estoy viando! Se pone que esto tendría que hacerlo Mucho más rápido y tal Pero Lo que hay, porro No me he disparado, tío Es que el tema de apuntar Es un puto coñazo, ¿eh? Vale El tema de apuntar Es un coñazo Que te cagas tú Tengo unas diez balas Sí, tengo unas diez balas Esa me la voy a quedar por aquí O vamos ultra lento, ¿eh? ¿Qué tenemos? Cuarenta y siete Cuarenta y ocho Cuarenta Vale Me he puesto cincuenta y uno ¿Podría hacerlo mejor? Bueno, la verdad que sí Pero bueno Vamos a hacer otra vez Vale Vamos a hacer otra vez Me apetece Vale, recarguemos mientras Voy a poder recargar mientras Corremos, perfecto Vale, perfecto Perfecto Nada ninguna Bueno, voy ultra lento Vuelva tengo La verdad es que no lo veo Perfecto Otra me queda hasta allá Igual que antes Venga, vámonos Venga, intenta correr Vale, es que tengo puesto El micro por delante Y por eso me deja Vamos a recargarmente por aquí Ahí tenemos Ahí lo tenemos Verdad, me va a dejar apuntar Vale, ahora sí que sí Ahora diría que lo he hecho Bastante mejor que antes Vale, cuarenta y cinco Vale Bueno Podríamos hacer alguna que otra más Pero vamos a quedarla así, ¿vale, gente? Tenemos que hablar con él Hola Estoy preparadísimo Vale, tenemos que dar Estoy listo para seguir Estoy listo para seguir Adelante Lo he dicho, me va a joder bastante El tema del botón este, ¿vale? Apuntar y tal Pero es que Se ha pudeado, tío Venga Vamos a poner el titán ahora Vale, me muero de ganas Vamos allá Me muero de ganas Lo estoy jugando, como ya he dicho Tanto en el Game Pass, ¿vale? Que está gratis Como en EA En EA creo que me lo cumplí Hace mucho tiempo Pero bueno ¿Qué es eso? Es un pájaro Es un avión Oh no ¿Qué ha pasado? Wow, wow, wow Bien, fusilero Parece que se prepara una buena Voy a sacarte Apagando sistemas no esenciales Cooper Prepárate Tranquilo, Cole Acaba de salir del simulador Necesita recuperarse Pronto estará listo Pero todo Voy a decirlo, ¿vale? Controles Tengo esto en botón de apuntar Mantener para medillas Es decir, que yo tengo que mantener Para que tenga la medilla Esta sí Pero está bugueada He cambiado en ambas He cambiado de plataforma incluso Y no sé por qué está bugueada La otra vez que me lo pasé Estaba bien puesto En esta vez Nos atacan O al menos lo intentan Muy buena sesión Ya le irás pillando el tiempo Algún día llegarás a piloto Fusilero Pero no será hoy No hay que Lastimosa Anderson Nos vemos ahí abajo Hoy veremos un nuevo planeta Quizá muramos allí Ojalá Digo, ¿qué? Ojalá nos muramos todos ahí Hasta ahora, fusilero Suerte Lo que juegas Saca el culo de esa cápsula Cooper Nos traemos en el transporte Tuja Vamos Y aquí empieza como tal Esto era Vamos a ponerlo en normal ¿Vale? Porque lo he dicho Quiero centrarme más En el tema de la campaña En la historia No tanto el gameplay como tal Y más Teniendo este error tan feo La verdad Que tenía que darle Dos veces al mismo botón Para apuntar y desapuntar Bastante feo Pero bueno Eso es lo que hay, amigos Eso es lo que hay Me apetecía jugarlo Y joder, si me apetecía jugarlo Que incluso con ese error De normal en otro juego Me lo he dicho No, no juego Tal cual, ¿eh? Pero bueno Así es esto Me voy a poner más centrado Está listo en Fold 2 Lo he dicho Con lo bien que funcionó Este juego O eso creo ¿Por qué no hicieron una tercera, tío? Son una tercera parte Siguiendo la historia No sé, tío Algo diferente Gente, necesito que el juego Tenga gráficos Para que me llame la atención Tío ¿Supere que será yo? No creo, ¿no? O sí Podría una persona aleatoria Vale Parece ser que nos hemos estrellado Uy, un bicho Bueno, ya estamos por aquí Tengo igualmente ese bujai Caja de las naves Pues se puede que los enemigos están aquí, ¿verdad? Aún no han llegado El record de las armas es totalmente nulo, ¿vale? Por lo que... Ajá El rojo indica muerte Vale No era Ya tengo la canada justamente detrás Vamos a ir por aquí Que pillaremos el flanco Ah, estamos los dos Vale, el rojo puede indicar solamente cabeza Sí, porque ese lo he cargado Pero no... Pero no, ese no me hace ni el rojo Vale Vale Son todos robots, ¿verdad, estos, tío? Sí ¿Qué arma tengo? No sé cómo se llama Pero me gusta Estoy tan de los malos, tú ¿Cómo bajan los malos? Cooper, tienes mal aspecto Aguanta Te dejará a Groggy Pero te encontrarás mejor al despertar Lastimosa La cantidad de hostiles Depredadores supremos Recibido, BT No te levantes, Cooper Vamos, BT Qué guapo, ¿eh? Los capítulos creo que serán de 40 40 y algo 50 minutos, ¿vale? De ir viendo Han abatido a la... A la que limosa se llamaba Lastimosa, perdón Son 18 horas 18 horas para que el arca esté lista para la entrega Eh, Richter Deja en paz los cadáveres degenerados Tenemos trabajo, ¿vale? No nos pagan por recoger cuerpos Vamos Si lo ha degenerado, ¿qué hace? Les corta las orejas Tenía pintadores al otro, ¿verdad? Así que intuiremos que sí Que será una oreja Yo aquí caigo inconsciente, entiendo Al despertarme ¿Sue un bicho, no? ¡Ay, qué susto, coño! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué guapo, tío! Vale No puedo creer, ¿verdad? No, no puedo creer, vale A ver si He's coming Si, ahí se uno hace ¿ Toby? Sit down Ajuda Vale Ven Ven Transfiere la autorización al nuevo piloto Conexión Bravo, Tango 7-2-7-4 Cooper Coge mi titán Toma mi casco y el kit de salto Esto va en serio Cuida de él La conexión que se llega a criar con Bete es una locura Ay, perdón Me escape, volver a escape O sea, te digo, se crea una conexión muy fuerte, tío Y lo hace muy bien, ¿sabes? Este juego lo hace muy bien Qué guapo, ¿no? Como un oxila, ¿eh? Vale, está el nuevo usuario Nombre Jack, apellido Cooper Número de serie Bla, bla, bla Nacido en el 87 Uh, el 6 de octubre Yo nací el 4 de octubre Te lo metí Un flagge personal Ok, arma explosiva Ok Ahora me desfuego Ok, perfecto Vale Están de clase vanguard Nivel de energía crítico Vale, buscando fuentes de energía Inviable Inviable Ah, que ya va a ser Fuente de energía Analizando topografía Salvación del solo, ¿eh? Analizando ruta viable Alimentación baja Energía insuficiente Qué grande la voz de EBT, ¿eh? Vale, aquí podemos ver Consigue una batería de titán cargada Alimentación baja Energía insuficiente Así dura, tú Pensaba que ya estaba muerto Para cambiar de momento Una EVA EVA Obviamente son las mismas armas Que en Apex, ¿vale? Okidoki, amigo Vale, obviamente va a haber Muchísimas cosas que me acuerde Otras tantas, obviamente Ni por asomo, pero En fin Cuentes que vamos a disfrutar Te creo que no es general El casco Sigamos Gato de transporte, tú Se ve todo guay, ¿verdad, gente? En principio Sí, lo he dicho Deberías estar viéndolo en 4K, ¿vale? O sea, si no Si YouTube no la caga Ganó la liga y tal Deberíais verlo en 4K Quebrando para pilotos nuevos Ah, por culo No quiero amnistía ni polla Vale, he previsto un camino o algo Consigo una batería Vale, está a 60 metros igualmente Recargamos Esto obviamente es para Bueno, pues ya Aunque ya hemos pasado el tutorial y tal Nos están Haciendo ver Cómo es El tema de los saltos Cómo te cae el juego prácticamente, ¿vale? Para que solo sabemos Que en ese tipo de paredes Podemos saltar Etc Porque sí El tutorial ya hemos pasado Pero ahora en ese tutorial Pues nos va a poner algo más Aquí Ah, mira Tenemos el salto doble dispuesto Vale, la F Cuerpo, cuerpo Eso que dicen los técnicos Es que es cierto Tengo pinta de cerebrito Pero si es verdad Lo que cuenta La milicia Lo va a tener muy Muy Vaya Vaya Bueno, a ver Me tendré que acostumbrar Al tema del apuntado Y tal, así Pero bueno Vale, vamos a ver Cuántos hay Hay uno Dos Uh, qué guapo ¿Me han visto? Sí que han visto Sí Carga, amigo No pasa nada ¿He visto una de ahí al fondo? ¿Puedes saltar? Uh, qué bien Oh, qué bonito, ¿eh? Gente, qué chulo Ataco y el test totalmente nulo Como es infante Podemos correr mientras cargamos Por esto Tiene algo más por allí Vamos a ir por el flanco Ha muerto, ¿verdad? ¿Me cargamos? Hay uno por aquí A la izquierda No pasa nada El disparo de cadera Es bastante preciso Ha muerto, ¿verdad? No, no Ha muerto Pistola, la verdad es que es nerviosa Puedo cambiar la arma principal No tengo balas Vamos a coger esta Ha muerto, ¿verdad? Se ha muerto Perfecto Vale, aquí es el salto doble Está desconectado Así que hasta que no Este guachi Vale, ya hemos cogido Todo Es para allí, ¿verdad? Sí Ahí dentro Me he disparado, tío Hay que echarse un poquito para atrás Porque está disparando algo Que no sé qué cojan es Es una torreta, tú Ah, son drones Son drones Qué hijos de perro Mal por saco Vamos a parar las laterales Te lo digo El tema del movimiento y tal Te da muchísima fluidez Vamos Reloading Estoy disparándose contra algo Pero bueno No vas a averiguar Contra qué es lo que dispara Uh, salto doble disponible Qué bien Vale, ¿qué tenemos por aquí? Vale, para el tema del salto doble Muy bien No damos ninguna Perfecto ¿Esto qué es? Una, eh A ver Ah, pues dispara bastante bien esto Pensaba que era mucho más lento Pero no, no Bastante bien Vamos, cojones Abreme Primero No me he dejado pegar a ese Abreme Abreme Vale, hay mucho sentido aquí Vale, vamos a quitar el otro, ¿vale? ¿Tengo granadas? Parece ser que sí Ahí va un arma de rafa Odi las armas de rafa, eh Pero las odio Casi me matan Por tener un arma castaña ¿Esto qué es? Una bolt ¿Os dispara esto? Bueno, arma de energía Os quiero, ¿eh? Vámonos Vale, perfecto ¿Qué más tiene? R201 Esta me ha gustado más Vale, el R201 Creo que es mi arma, eh, gente La R creo que se llama, ¿no? Vale, es por ahí arriba Okidoki Todo guay Todo estupendo, amigos Vale, es una nave La que vamos a ir A todo el personal mexicano Os recuerdo que estáis en el planeta Tifón Y en el Tifón Me la ha atajado, tío Me la ha atajado Me la ha atajado Vale, intuyo que se da por todo esto Cuidado con todos estos drones Son más peligrosos los drones que los otros, ¿eh? Vale, ahí está la batería cargada Y para recoger la batería No tengo una batería Me cago un día Madre mía Vale, entonces yo que sería por aquí Había otra salida como por abajo Pero bueno Qué guapo, tú Qué fluido eso, ¿eh? Me gusta, me gusta ¿Se ha muerto o sí? Vale, salto doble Aquí la mente Mira, ya estamos aquí Hemos ido por un lateral Deberto ¿Hay salto doble? No lo tenía ¿Me he matado? Dile que sí Sí, me he matado Salta muy pronto, ¿verdad? Vale, es que no sé por qué Hay veces que sí me deja El salto doble y otras, ¿no? Pero bueno Vale Vale Eh Joder, que se había matado Alimentación baja Energía insuficiente Tranquilo, vete Vale Dale, dale Dale energía Toma Arriba Alimentación dos tercios Núcleo de datos Reinicializado Sistema ocular activado Ve Ajustando enfoque ¿Estás bien, piloto? Eh Sí, la X Vale Eso creo Espera ¿Me acabas de llamar piloto? Sí El difunto capitán lastimosa Te asignó la posición De piloto provisional Enhorabuena por tu ascenso Puedes llamarme Vete Vete Vale Mis sistemas se están reiniciando Pero una tercera batería Aceleraría el proceso Me quedaré aquí Okidoki Viable Viable Vale Trazame la ruta Hasta que pueda moverme Te ayudaré En lo posible A través de la radio del casco Uh Bonito Vale ¿Qué es por aquí? Ya que Sí Que toda la pinta La verdad Lo hacen bastante fácil Perdón Bastante sencillo ¿Sabes? Aquí va la sombra ¿Qué es la sombra? Ah, vale A todo el personal miliciano IFC trasladará a la prisión de Engelsity A todos los que se habitan Piloto Recomiendo que no te entregues a IFC El análisis de voz indica que están mintiendo Te he matado, tío Ya van dos veces que me muera Ahí por ¿Qué voy a hacer, tío? Hay que estar al segundo, tío Vale No te preocupes, vete No te dejaré Entendido Pero te recomiendo que te vayas Los equipos de desguace de IMC andan cerca No voy a dejarte aquí No voy a dejarte aquí Es habitual que los pilotos tengan que afrontar situaciones sin su titán asignado Vale Consigno batería de titán extra ¿Esa buena? No va a hacer nada contra eso Vale Aquí lo he dicho Hay veces que no sé exactamente por qué me deja asaltar en una segunda vida O en otras signos Qué rápido voy, ¿eh? Mierda, te igualas Como de las putas armas estas, tío Mira que sí, que hacen de más daño y tal Creo que es una EVA Bueno, vamos a cogerla La emboscada a la novena flota miliciana nos ha dejado muy lejos de nuestro punto de destino original Estamos en territorio hostil, ten cuidado No podemos quedarnos aquí mucho tiempo Habéis probado todas las armas que veamos, ¿vale? ¿Crees que sobreviviremos a todo esto? ¿Crees que sobreviviremos a todo esto, vete? No hay alternativa Tendremos que improvisar y adaptarnos para sobrevivir ¿Cuánto tiempo serviste con Lastimosa? El Capitán Lastimosa estuvo conectado conmigo 973 días Joder, tres años No Fuck Ahora sí ¿Qué veces que sí que me dejas asaltar a otra vez, no? Eh, no, no se ha movido nada, pesado Espérate ¿Es un rifle? No quiero un rifle, la verdad Pero la EVA Eva A ver que te ha agarrado ¿Cómo? En todo almendro, tú ¿Es esto? Vale, están disparando los drones Arriba, tío Vale, de una se rompen Al menos a seis cacias, obviamente Ha muerto, ha muerto Vale, pues vamos como Rambo, Rambo Piloto Tu traje cuenta con una función de camuflaje de emergencia Muy útil en situaciones comprometidas Parado en la boca ¿Qué hay en la boca? Está me he despejado Me gusta ¿Qué es esto? Una Spitfire No me trae la dura ¿Eh? ¿Esto? Una zacaeta Le meto un poco innecesario, ¿no? Opa, qué bonito tú Ese saltito doble Opa, esto lenta tú La Spitfire Opa Granadita al pecho Perfecto Vale Buenas vibras Hay gente, buenas vibras La verdad Claro Gente, tenéis en cuenta que yo jugué al juego hace unos dos o tres años La verdad Bueno, tenéis la campaña completa en el canal secundario Pero bueno Igualmente la subiremos todos aquí En muy buena calidad Contiene exclusivo para YouTube ¿Petece, vale? Vale Así que ya sabéis Apóyenla, amigos Apóyenla Apóyen bien la serie Ya sabéis que Cómo funciona YouTube Puede que Te recomiendo los vídeos Siempre y cuando tenga buena interacción Con los viewers Es decir, con vosotros Con los espectadores Que tenga Comentarios Aunque sea buen vídeo caramelo Sigue teniendo más Obviamente los likes También hacen muchísimo ¿Vale? El compartir también Aunque solamente es menos O es más complicado Uy, guau Uy Nunca me he cogido esta, la verdad Que guay Vamos para allá, ¿verdad? Sí Y eso Es más difícil de saber Quien ha compartido el vídeo ¿Sabes? Porque no es algo tan sencillo Como tal Pero bueno Igualmente que eso Que me encantaría Y que Me serviría muchísimo ¿Vale? Estamos empezando a subir Mucho contenido variado Cuidado 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 ¿La que ha pegado tú? Madre mía Se cargamos aquí Nos cubrimos con BT Nena de aquí Ahí tenemos a uno Esos drones son de IMC Pronto llegarán refuerzos enemigos Pues venga Adelante Vamos, BT A tope Alimentación al máximo Qué guapo de gente Para continuar Tenemos que establecer Una conexión neural Jú Embarca cuando estés listo Qué guay De acuerdo Protocolo 1 Conectar con piloto Estableciendo conexión neural Está muy bien la voz Enfirmado como piloto provisional El doblaje Tío Protocolo 2 Continuar la misión Tengo órdenes de reanudar La operación especial 217 Encuentro con el mayor Anderson Del P.E.R Detecto fuerzas enemigas Acercándose Protocolo 3 Proteger al piloto Reinicializando sistemas críticos No puedo hacer nada, ¿vale? Escudo de vórtice disponible El escudo de vórtice Atrapa las balas Y misiles enemigos Suelta el botón Para disparar Los protectiles De vuelta al enemigo ¿Ves? Y luego lo dispara a ellos Qué guapo Qué guapo Qué guapo Hasta que me vaya diciendo El cositas Piloto del lanzamisiles AcoLight está listo Esta arma montada En el hombro Se fija en varios blancos enemigos Cuanto más tiempo Mantenga ese botón En más blanco Se fijará Qué guapo Luego de... Vale, luego suelta Guau Conexión neural Computada Reestablecidos Control de arma primaria Y conexión motriz Uf, vale Tío Que locura, eh ¿Puedo moverme? ¿Estás seguro? Genial Solo hay que matar Unos cuantos más Venga, vale No puedo hacer nada Vaya, puedo hacer Saltito este doble Cohete A ver, tengo que Dejarlo pulsado, creo Vamos a hacer Una de las suyas ¿Vas a disparar? No Hemos esquivado bien Toma cohete para ti Tal, tal Toma Mola mucho, ¿eh, gente? Humo eléctrico Ah, para que no me vea, ¿no? El enemigo ha batido pie en piloto Nuestra puntuación de eficacia De combate ha aumentado Qué bien, ¿eh? Piloto Detecto más equipos De desguace de IMC En camino Pues que venga Si queremos sobrevivir Tenemos que continuar Con nuestra misión Y reunirnos con el mayor Anderson Hasta entonces Estamos los dos solos Marcando el JAD Tenemos que ser rápidos Es para ahí Sí, vale Let's go Seremos rápidos Rápidos como el viento Tan rápidos Que ni siquiera Nos verán llegar Tan rápidos Que morirán Sin saber que estaban muertos Popa Así de rápido, imagínate Bueno, gente Estaba pensando Digo, porque Joder No sé si traer los capítulos Vamos a traer los capítulos largos La verdad Igual de 40 minutos por lo menos ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis Y, pues bueno El juego Creo que son No sé cuántas horas son el juego No sé demasiadas Eso tengo que decir, la verdad Igual son 6 horas 7 horas Muchas menos No estoy de todo seguro Igual solamente 4 No lo sé Pero bueno Sangre y óxido El piloto IMC nos seguirá buscando Nuestra única oportunidad de sobrevivir Es reunirnos con el mayor Anderson a 60 kilómetros de nuestra posición actual Tendremos que improvisar y adaptarnos para sobrevivir Toma casa de vanguard Toma Que he hecho Ay no, que me he salido Perdón, no, no, no Ven aquí Que me he caído Ah Gracias Que me he caído Bueno, me he caído No, me he tirado yo ¿Ah? Ahí está Toma Esquívate ese adulto Uh Guau Mira Espero que sepas hacer algo más ¿Puedo atacar cuerpo? ¿Puedo? Pues si puedo atacar Me cago unido Me ha empujado Que guapo Ya está, mi guapo De gente Vale mucho ¿Puedo correr? No, no puedo correr Bueno, puedo pasar por aquí Dale, amigo Dale Echad a tu lado, hombre Echad a tu lado Venga, me voy a empujo Vale, vamos a hacer esto Vale, vamos a hacer esto ¿Para dónde? Dispara, dispara No, dispara Buah, se ha cojado un tirísimo Que guapo, eh, gente Es el de... De que cancha, vaya, tú Nada, amigo Vale 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 Que locura Eso está guapísimo, tío ¿Para qué es? Ah, para, la energía Mira, mira Nah, re bárbaro Re bárbaro, amiga Re bárbaro ¿Qué me dirás? ¿Tú qué van a ser estos inhumanos? O, bueno, al revés ¿Humanos? Para mí, ¿eh? Vale, ya A ver si apoyamos a este compañero Acabemos con esto ¿Cómo agazamos más? Es que vale, conozco Vamos por la vida Enemigos Vale La rompo Y me lo llevo Perfecto Voy al punto de encuentro Con el mayor Anderson Uja Uh, cambia el más No va a ser adipan S1 para equiparra A ver Va a cambiar, ¿vale? Esta arma de titán Es un diseño avanzado Que puede darnos Ventaja táctica Vale Creo que alguien se ha enamorado El concepto humano del amor Requiere admiración Atracción Devoción Y respeto Conclusión Estoy enamorado De 50% Piloto Con el arsenal del Tone Podemos fijar enemigos Y dispararles misiles rastreadores Lo que resulta útil En el combate Ha cambiado la G, ¿no? Ah, pues claro Te cae mentero, tío Vamos a ir siempre con varios ¿Vale? Tengo la cover La cover totalmente distinta Sí, sí Son muchos A veces tiene A ver Esto me va a durar el mío El camino por este complejo Está bloqueado Por una compuerta de regulación Tiene que haber una interfaz De control cerca ¿Tengo que salir de aquí? Entiendo que sí, ¿no? Baja de BT Y me va a salir de control ¿Es por allí? Entiendo que sí, ¿no? Sí, entiendo que será por aquí ¿Verdad? Sí, hay que llegar Él me cubre Sí, sí, sí Dispare, dispare Todo bien Tenemos que, tonto Cállate Vale, recarguemos Mientras vamos avanzando ¿Hay uno más detrás? Sí De movimiento Guapísimo Así Corre, tío Gracias Venga, párate Lank, que he perdido Vale Muy bien De momento va bastante bien Eh, que me ha tirado un carajo Ah, ahí está Ah, porque me ha cogido el arma de su Y se me ha tirado Vale, recarguemos un poquito No sé la jala que tenga Vale Vale, ¿qué arma es esta? Una EVA Bueno Oh, quiero aquí Me sirve ¿Qué es esta? El camino por este complejo Está bloqueado por una compuerta de regulación Tiene que haber una interfaz de control cerca Controlando mantenimiento Abriendo compuerta de regulación de caudal Atención Humo tóxico emanando en cámara principal Activando esclusa de seguridad de sala de control Piloto La esclusa de seguridad te ha aislado en la sala de control Vale Debes encontrar otra salida Tenemos que separarnos Ok, viste ¿Separarnos? Parece arriesgado Dadas las circunstancias Es un riesgo que merece la pena Piloto Estoy rastreando tu posición Recomiendo buscar una salida De acuerdo Tú hazlo bien Entendido, piloto No tiene que ser por aquí Vale, voy siguiendo el camino igualmente, gente Piro estrella Por aquí Lo que pasa aquí, amigos de IMG y la milicia Es que falta comunicación Y está bien No pasa nada Me ha dejado tranquilito Y no hace nada Todo está bien ¿Quién era ese? Accediendo a archivos En Mercenario comúnmente asociado a los depredadores supremos Conocido traficante y consumidor de narcóticos Milicianos, para que lo sepáis Estáis en casa de gay Podéis quedaros lo que queráis Hasta que os matemos Que por cierto Será escondidamente pronto Dos golpes Fallo mío, gente No se vayan a pocas balas, tío Que me cago en su padre Bueno, pues... Vaya fail más tonto Bueno No, para que lo sepáis Estáis en casa de gay Podéis quedaros lo que queráis Hasta que os matemos Que por cierto Será escondidamente pronto Regomita No, muerto tú Ahora sí que ha muerto Me cago en día, no ha muerto Es bastante... ¿Cómo decirlo? Que te dice muy bien Hacia dónde tengo que ir ¿Sabes? Hola, buenas tardes ¡Pero what the fuck! Señor ¿Pero qué hace usted ahí? Opa, ahí Me preguntaré Intuitivo es la palabra Gente, intuitivo ¿Dónde es que me dicen Que hay enemigos, ah? Ah, porque... Ah, porque... Ah, ¿qué arma es esta? ¿Qué arma es esta? Me gusta Lo malo que es un semiautomático Pero bueno, o sea Un suficiente, perdón No sé la forma de reencontrarte Por aquí Te da la pinta, ¿no? Que flota Madre mía, tú que me pone Y tío, está en dificultad normal, ¿eh? Ah, coño, que es el liado No sé Parece que me está disparando él, ¿verdad? No, 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 no Ya, sí que no se mueve nada, ¿eh? Nada, nada, nada No se mueve nada Nunca son demasiado Seis y siete falas, amigo Hay que estar ya les en la cabeza Que parece que la cabeza Me flota Vale ¿Dónde te acabas, tú? Otra eva, qué pesado Otra eva de mierda Vale Y ahora tengo que ir para allá Se supone que sí Voy a ir para allá entonces, ¿eh? Diría Vale, pero ahí puedo subir Vale, esto es tóxico Atención Cuerpo de acechador en subnivel 3A Se solicita su retirada inmediata No da ninguna presentación Es así Hostia, que me viene para aquí ahora La que viene es por ahí, perro Gracias por la ayuda, señor No podemos ir más lejos Uy, qué buena esa amarita Mueren estos perros, ¿eh? Me cago, ¿eh? Vale Me siento como si hubiera andado durante días ¿Necesitas descansar? ¿Por aquí? No Bien No hay tiempo para descansar Tenemos que continuar la misión Vale, entiendo que será por aquí Sí, va a ser por esta pared Sí, siempre ¿Por qué no he visto este camino tan claro antes, tío? Eso es gilipollas, o algo Me caigo Ah, ah Vale Es para aquí, gente Es para aquí, es para aquí A veces que soy medio reloj Y hay veces que me cuesta un poquito pillar las cosas, ¿verdad? Gracias Vale Te digo, no sé cómo no lo he visto, ¿verdad? Porque era tan absolutamente claro Subir esto Vale Vale Lo he matado No, ahora sí Ahora mira Vamos a ir por siempre Cabrón, no pega encima tú No Joder, es que No me deja personalizar al control de gente Estoy acostumbrado a pegarle siempre al cuerpo a cuerpo Con el ratón Botón del ratón Y aquí lo tengo en la F ¿Soy el tío por atrás o me ha dejado ir por medio? Voy por aquí. Vale, hay gente por atrás, va a ser por aquí. Vamos a dejarlo tranquilamente. Vale, balas, tengo guardas. Vale, muertos, ¿verdad? Vale, muertos. ¿Esto qué es? Venga, vamos a probarla. Bueno, vamos a coger el 190 porque es una arma nueva, pero no me gustaba ya. Ah, bueno, tira todas las balas del tirón, ¿no? O sea, no recarga, vaya. Ah, bueno, tiene... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué explota? ¿Qué demonios? Vale, lanzacohetes. Ah, un rifle. Ok, bueno. Vamos a coger esta, ¿vale? Vamos a coger este. ¿O no? No, voy a sufrir un poquito. O si, venga, sí. Mira que son gratis de lado, ¿sabes? Va a tardar dos horas en recargar. No me esperaba menos, realmente digo. Apenas ocho balas, pues. Ahora hay que probar un poquito. No me digas. De acuerdo. No lo diré. Es por aquí. Entiendo que es por aquí. Tiene toda la pinta, ¿sí? Tiene toda la pinta, amigo. Y hay una calavera de esa, tío. Va, entiendo que es por aquí, eh. Vale. 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 Casi me mato. Ay, ese era malo. Piloto. Nos reuniremos un poco más adelante. Vale. Genial. Suena bien. El escáner indica múltiples fuerzas de seguridad de IMC. Prepárate, piloto. Ok. Vale. Este arma le quedan ya solamente siete disparos, así que hay que cambiar cuánto pelas. Las he ido pillando para que todos veamos, ¿vale? ¿Cuánto tiempo, PT? Al contrario. He podido seguir tus pasos a través de la transmisión de tu casco. Buen trabajo ahí fuera, piloto. Piloto. Los controles para detener el flujo de lodo están en la siguiente cámara, marcando en HUD. Recibe el flujo de lodo tóxico para reencontrarte con BT. Perfecto. Si no, tengo cita. Vale. Y bifedando a todas. Perfecto. Vamos, hombre. Venga, venga. ¡Venga! ¡Quítate esta mierda, coño! A ver si puedo quitarle esta mierda de arma. A ver, no es mierda, pero ahora mismo para esto no es lo mejor que hago. Ah, en serio. ¿Me cojo otro Grave? ¡Ah, no, que es tu mejor! Vale, vale. Vale, vale. 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 Vale Esto que es Dame ahí balitas amigo Dame balas Esta me gusta esta arma Va a venir aquí hasta mi padre ahora Dame bicicleta Garrapatas, activa las garrapatas La cascada contiene Demasiados metales pesados Interfieren con mi sistema de apuntado Vale, no dejaré que se acerquen Ni brasón Disparar a ciegas en la zona de combate del piloto Tu violaría el protocolo 3 Vale Esto dispare igualmente hombre Vamos a esperar que venga este Venga que venga esa garrapata de mierda Hay que tener mucha calidad que no se me acerquen Vale Tiene más por aquí para la derecha Un subiendo que no se me acerque nadie No tengo mapa, verdad Cuidado porque vino garrapatas Nos la ha matado allí Vamos por el culo todas Han muerto Balas 50 nomás Este va muy bastante bien Secuencia de apagado de bomba Al 50% Para aquí me caigan las pantas Para aquí nada Me caigan las pantas Vale, van a haber flotado bastante Diarólicos Vale, ya vienen todas Vale, no voy a dejar que exploten cerca O sea, no voy a dejar que exploten cerca Hostia, me caigo Vale, vamos a ir subiendo Vale, no pasa nada, amigos Vale Tengo que esperar, ¿verdad? Sí, sobreviví hasta que sea Secuencia de apagado de bomba al 90% Tengo más balas Vale, el Graver de mierda Uy, van a ir helado tú Hostias Secuencia de apagado completada Vamos, Beté Vámonos Para, dispara, dispara Ya quita el arma Vamos, brazo Cógeme el arma, coño ¿Pero no es esta? Vale, me gusta Hola, Beté Muy bien, amigo Reúnete ¿Qué hago? Voy por aquí contigo Para ir a llegar ¿Pero por dónde coño voy a este tío? Ah, vale, vale Anda, anda, me encanta ¡Bien! ¡Hola, vete! ¡Qué grande, amigo! ¡Qué grandecito! ¡Una hora ya de episodio, gente! Gente, pues vamos a dejar por aquí este primer episodio Ya sabéis, a ver si podemos llegar a ese ratito de los mil likes Seguiré grabando y seguiré con la serie Así que vamos a darle duro Un placer hasta la próxima ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí ¡Hasta luego, eh! Pero dale, que te veo Te veo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!